Honor y pleitesía a la labor inmensa realizada por el doctor Ivaldo de ella. ¿Genera, señor alcalde, un alerta tal vez para su campaña de reelección, esa derrota del doctor Blumen? Yo no he tomado todavía la decisión de si iré o no a la reelección, pero si el pueblo, es la preocupación que tiene, porque yo voy a presentarme a la reelección. Les he dicho que si por último tengo que presentarme como candidato a la reelección, inscribiré mi candidatura y no voy a hacer campaña. No voy a hacer campaña. Le voy a dejar por reloj el derecho de tomar sus decisiones.